Periódicamente en la capital del Huila se llevan a cabo los mercados campesinos para ofrecer estos productos a toda la comunidad. Comprar las legumbres, frutas y demás productos que se derivan del campo es la forma de apoyar a las familias trabajadoras de las zonas rurales del departamento. La oportunidad de que los campesinos tengan una comercialización directa con los consumidores y los consumidores tener productos de la mejor calidad y a menor precio. Es una de muchas otras estrategias de comercialización para el sector agropecuario. Apoyar a los pequeños y medianos productores con la comercialización de sus productos sin intermediario, o sea, para que pueda traer sus productos a mejores precios y que la ciudadanía pueda comprar más baratos los productos. Productores de diferentes municipios de los 37 del departamento del Huila se benefician de este mercado campesino con sus frutas, verduras, entre otros alimentos. Permiten crecer a estos pequeños productores, disminuir la intermediación, mejorar la calidad de vida de sus familias y aparte de eso a los clientes, a los consumidores finales poder tener unos precios justos, unos precios asequibles al mercado y aparte de eso contribuir con la seguridad alimentaria. Los neibanos, huilenses y visitantes llegan hasta la plazoleta de la gobernación del Huila para disfrutar de los manjares de nuestra tierra. El mercado campesino para ellos es una vitrina comercial que les permite hacer alianzas, conseguir contactos. Productos frescos y de la mejor calidad son los que ofrecen los campesinos, logrando así la dinamización de la economía rural en el Huila. Yuca, café, chocolate son algunos de los productos que se encuentran en este mercado campesino. Desde la ciudad de Neiva Huila, informó Andrea Beltrán para Enlace 13.